aunque tenía un año que no mencionaba a ayer y este porque pues ya lo que pasó pasó y independientemente de lo que pasó entre nosotras que no nos hablamos pues yo no sabía de qué estaban hablando cuando me dicen y le habla de esto tú sabes de esto y yo estoy con que no sé qué está hablando en realidad no sabía de qué estaban hablando y por lo que les dije pero mi reacción fue como que chuchu como que si ya vayas por favor de que por favor me dejaran en paz porque llevo un año que la gente me acosa me molesta me inventa cosas me tira hate me meten en cada tipo de cosas que yo me llevé a mi reacción es como que wey quiero león wey saben como que déjenme tranquila es lo único que quiero entonces esa fue mi reacción la vez pasada pero yo no sabía que se trataba de un tema tan delicado saben yo no sabía que estaban hablando de algo así entonces ya después de una noche que me di cuenta ya fue cuando reaccioné y como les digo independientemente de lo que pasó entre ella y yo ya pasó mucho pues yo decidí contactarla directamente cosa que no había pasado en un año yo no había tenido ningún contacto con ella para nada a pesar de que nos hayamos topado en eventos entonces pues sí la contacte y quedamos intrusión se llamar pero pues ella estaba muy ocupada y estaba muy ocupada no se ha concretado la llamada pero pues en mí no quedó saben o sea en mí no está yo me puedo quedar tranquila porque yo sé que por todas las formas yo traté de hacer las cosas bien entonces pues ella está ocupada y está ocupada lo mismo que les quiero decir es que esas cosas tan delicadas siempre tienen que hablar detrás de cámaras y les digo yo después de lo digo infinidad de veces crear contenido de otro tipo colgarme de cosas hacer polémica de esto y del otro o sea monetizar más que nada porque ahora pues cualquiera puede monetizar haciendo cualquier tipo de contenido pero siempre elijo hacer contenido que les vaya a dejar algo contenido que me haga feliz contenido que les vaya a dejar algo contenido que me haga feliz contenido que les vaya a dejar algo entonces siento que pues se los he mostrado wey si yo quisiera hacer un tipo de cosas con la feria y monetizarle a veces porque no me va a hacer mi emoción nada más de hecho por eso casi a veces estoy tan ocupada con mis proyectos pero ustedes saben que yo siempre he hecho live desde hace 5 años y es como que hay que mostrarles este este ahorita más para tener que decirles y es como que a veces hasta me he alejado un poco mucho de mi territorio porque este era mi territorio este hacerla de si era mi zona de confort pero se convirtió en algo tan tan tóxico que yo preferí ponerte siempre mi salud mental entonces con mis proyectos y todo eso dije bueno yo me podría a veces dar el tiempo de hacer live pero elijo no hacerlo porque luego llegan y me meten en pedos y me meten en polémicas en chismes en mentiras y yo no quiero tener nada que ver o sea yo nada más quiero trabajar a gusto como siempre lo he hecho entonces por eso a veces también he alejado de hacer mis lives porque pues yo prefiero tener mi salud mental primero antes que todo y pues bueno así es como les quería aclarar eso porque mucha gente me estaba diciendo de que es que tienes que hablar porque tú tienes hija y que estoy te loco y es que si tú sabes algo digo y es como que eso es algo que yo tengo que hablar con ella directamente ¿sabes? o sea no es cualquier cosa es algo muy delicado pero bueno nada más les quería aclarar eso porque como que esa vez me agarraron como siempre como pendejas porque yo no a mi peor haciendo al grinch rosa güey no sabía de que estábamos rosa pero bueno voy a decir algo mejor a Jerry siempre lo voy a ser mejor como les había dicho la gente que yo diría que era mucho no pueden darle una mierda de esas personas y pues nada entonces aquí está la otra cosa que les quería mostrar